Y como seguimos con esta pasión retromaniaca, con este viaje en el tiempo, nos vamos a meter en algo que nos encanta, a lo que es el mundo retroargento, que es los videojuegos. Nosotros tenemos nuestra columna, como siempre, con el doctor Harry Fichines, pero hoy nos vamos a meter con un juego bien, pero bien argento, porque habla de la ciudad de Buenos Aires, justamente porque vamos a hablar con uno de sus creadores, uno de los responsables de la creación de este juego, porque hay un montón de gente detrás, pero lo vamos a hablar con él, porque vamos a hablar con Magrio González, justamente, creador de Ciudad Anómala de Buenos Aires, ya me encantó el nombre, así que imagínense qué podemos encontrar, y por eso lo tenemos del otro lado. Magrio, ¿cómo estás? Lucho Osorio te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué es crear un juego, un videojuego, primero? Y es un desafío, más que nada, para alguien que nunca había, ni siquiera pensado en crear un videojuego, yo soy escritor y soy animador y dibujante, y para fines del 2021 me contacta alguien para decir, che, presentamos un proyecto de un juego, y para mí fue un desafío, porque escribir un videojuego es muy importante, escribir algo lineal, porque tenés que, más que nada, el tipo de videojuego este, donde es una historia interactiva, donde vas yendo de un lugar a otro hablando con personajes, y escribir eso es pensar en paralelo un montón de situaciones que tienen que pasar, y no linealmente. Exacto. A ver, a ver, para ponerlo en contexto, los que nos escuchan, y las que nos escuchan que son gamers, gamers, los pibes, de videojuegos, hablamos de que es un estilo, ya habíamos hecho una columna acá del Monkey Island, con el Dr. Harry, justamente que tiene que ver con eso, ¿no? Te vas encontrando con personajes de Buenos Aires, hay preguntas, respuestas que tenés que dar, estuve indagando ahí, que también hay una especie de lo que es la famosa ranita, o el Frogger, conocido como que tenés que ir cruzando por la estación Constitución, hay un montón de cosas que también son con la vida cotidiana tuya, me imagino. Sí, 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 bueno, sí, el puntapié inicial era, bueno, Juegos de Ventura era, digamos, Monkey Island, Juegos como en Carmen Sandiego, y en el medio meter un montón de líneas otros juegos, como vos decís, el Frogger, y un montón de cuestiones también de la vida personal, porque el personaje parte desde Constitución, y va caminando por Cementerio de la Recoleta, la Biblioteca Nacional, y un montón de espacios que uno conoce. Yo soy del Sur, en el Zona Sur, el juego transcurre en Cava, y esto de entrar por Constitución es una forma de, como yo entro a Cava, entonces hay un poco del recorrido que uno hace dentro del juego. Exactamente, sí, los que somos de la Zona Sur, sí, justamente toda esa entrada de Constitución, no entras por lo que es la estación y entras a Capital, es muy interesante. Entonces el juego es así, arrancamos entrando por Constitución. Sí, sí, si uno es un fantasma que acaba de morir y tiene que ahí develar que hacer y se despierta en la estación de Constitución y tiene que ir hablando con aspectos que les van contando historias extrañas pero reales de Buenos Aires, mientras él trata de encontrar su lugar en el otro mundo. Y Magri, ¿cómo fue esa investigación? Porque ahí contás historias, hay historias de mitos de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo fue esa investigación? Bueno, mira, a mí el proyecto esto me lo presenta, me pide presentar Gabriel Chosnick, que es un músico con el que trabajo, y la idea era que tenía que ser algo interactivo, entretenido, pero educativo, con historias que se relacionen a Cava. Yo, el tipo de historias que hay, donde hay fantasmas extraterrestres o mitos, no tanto en cuestiones sobrenaturales a nivel fantasioso, sino cosas que son irracionales, pero que había un registro que habían pasado en Buenos Aires, que son las que más me interesan, porque supuestamente eso pasó realmente, eso salió en los diarios. Entonces yo eran historias que conocía, y fui como recabando, recordando, y indagando un poco más sobre esas historias, y tratando de que tuvieran un sentido, de que haya un lineamiento, porque son historias que por ahí no tienen conexión entre sí, más que la temática fantástica, pero fue también llevarme, releer un montón de libros que yo había leído sobre esa información, investigar un poco más en Internet, pero fue eso, resumir cada historia y encontrar un lineamiento para que se conecten. Imagino que tenías historias, las pusiste sobre la mesa y elegiste las que a vos te parecían que iban a tener mayor impacto. ¿Cuáles son? ¿Con cuál te quedaste? Bueno, hay dos que me llaman mucho la atención. Una es supuestamente un grupo de espiritistas argentinos que alunizó, o sea, llegó a la luna seis horas antes que el Apolo 11. Hay una transcripción de todo ese viaje astral que se hizo, o sea, realmente se hizo, no haya que uno crea o no en eso, hay registros de que un grupo de personas se juntaron y alunizaron un grupo de argentinos antes que los de Estados Unidos. Esa es una historia maravillosa. ¡Dú, está buenísima esa! Sí, 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 están. De hecho, el juego te cuenta la historia y te da los links para que vos indagues. Están los links a los recortes de los diarios, la transcripción de todo el viaje. Magrio, ahí tenés un libro vos. Ya tenés un libro para hacer ahí. Sí, pero son historias que están dentro de libros que también están los links a esos libros. O sea, hay mucha información que ya está recabada de libros o juntada de un montón de libros. Y después hay un montón de historias que sí, que yo las tengo ahí porque no están narradas. De hecho, hay una historia que también la otra que me fascina. Es una expedición que se hizo en 1922 el director del zoológico para hacer un plesiosaurio vivo en el sur, en la Patagonia. Y sobre eso estamos haciendo un documental y es como la historia que más conocía yo era esa porque la vengo trabajando hace años. Hay muchas historias que es eso. Las lees y querés saber más y más. De eso anduve indagando. Sí, que estabas trabajando en el tema del plesiosaurio, de lo que es el famoso nahuelito, de todo lo que es esa expedición. Y bueno, volvamos de vuelta al juego. Eran dos personajes, uno era un fantasma, el otro era una persona de carne y hueso. Y el tema es que inician su camino por constitución y ahí hasta dónde tienen que llegar. Y vos tenés que, sin espolear el final, porque vos tenés que encontrar un lugar en el mundo, pero vas ahí, como te digo, salís de Constitución, la Biblioteca Nacional, Retiro, el Cementerio de la Arcoleta, tratando de encontrar su lugar en el mundo y más allá del mundo. Entonces vos tenés que saber a dónde querés llegar a sus personas para pasar la eternidad en un lugar. Y ahí, bueno, uno sale de Cava y se va a otro lugar que, bueno, no vamos a espolear, pero al final podés buscar ese lugar que, bueno, se convierte en ciencia ficción. ¿Y con qué personajes te podés encontrar en este juego? Bueno, en el juego hay tanto personajes reales como, no sé, está Homler, que es el que escribió la primera novela de ciencia ficción argentina, que es contemporánea al Martín Fierro. Mientras estaba escribiendo al Martín Fierro, se está haciendo una novela donde los argentinos viajaban a Marte. Entonces hay personajes reales como ese. Hay otros que, por ejemplo, hablas con un tanguero y el tanguero estéticamente se parece a un tanguero de Pablo Cedrón que hacía en Cha-Cha-Cha. Está Monguito. Hay un montón de referencias. Está el chiquito de Ocupa Fantasma. Hay un montón de referencias a personajes reales, tipo Borges o cosas así. Personajes de la ficción como Monguito, como Ocupas. Un montón de detallitos. Magrio lo nombraste, a Monguito. Estamos haciendo una travesía para buscar a Monguito. Para buscar a ese muñeco. Yo estoy una... Yo tengo... No me digas que te necesito. Tengo una data de que estaba en un local de... No sé si es de tatuajes por zona oeste. No, vamos, no. Yo ahora no me acuerdo quién tenía la data. Yo, de hecho, vi, tengo una foto con un Monguito en una feria de colectivo mismo que no sé si es una réplica o si era la original. Bien, bien. Pero en un momento alguien... Yo, si querés, después voy a tratar de recabar... Sí, por favor. ...me pasé esa información. Ese lugar se va a transformar en un centro de peregrinación. Sí, sí, sí. Ahí tiene que haber un altar. Si llega va a ser ese centro de peregrinación ahí, Monguito. Pero sí, a ver, la verdad que está buenísimo porque, a ver, recabar una novela, a ver, hablando de ciencia ficción, al mismo momento el Martín Fierro de José Hernández, está buenísimo porque es la visibilización de la literatura argentina, mostrar cosas que uno pensaba que no existían. Está bueno. A ver, ¿qué pasó después de la publicación del juego? ¿Qué opiniones tuviste? ¿Lo jugaste vos mismo? ¿Lo volviste a jugar vos mismo? Tipo como usuario, podríamos decir, o como jugador del juego. Bueno, las repercusiones en general fueron muy buenas. Los llamativos, nosotros lo hicimos, salió el proyecto, lo terminamos como un mes antes del lanzamiento. Y para nosotros era, los hagamos y los jugarán nuestros amigos, los jugarán, no sé, 10, 20 personas. Y ya el día anterior, por la estética, hay que decir una cosa que no dijimos, la estética que le hizo todo Cepu, es todo esto, constitución, todo esto, personajes en pixel art, con una estética de juego retro. Y ya estas imágenes viralizaron, así que el día del lanzamiento hubo 10.000 personas que lo jugaron. Para nosotros fue algo increíble. Y no solamente disfrutaron el juego, sino que hubo un montón de personas que realmente se interesó por los links, por indagar, eso como vos me decías de la literatura argentina. A la semana había gente comprando este libro de ciencia ficción de 1800 porque no sabían que existía. Es que a mí también me está llamando a ir a comprarlo, la verdad. Me está llamando a ir a comprarlo porque está buenísimo, no lo sabía. Y la verdad que está buenísimo ir a comprar ese libro de ciencia ficción. Pero lo que vos decís es verdad, lo de la estética es increíble. A mí me impactó, yo apenas te mando un mensaje para poder armar algo cuando vi la estética, ¿no? Es increíble, era como estar en un juego de los 80, los 90 con la compu en casa. Sí, 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 esa fue la idea. Desde el vamos a producir por diseñarlo, lo conozco hace rato. Y él ya venía haciendo esto de usar la estética de Pichel para, no sé, retratar lugares de Loma de Zamora, retratar personajes de la cultura argentina. Así que ya venía con eso y yo ya escribí el juego mentalizado en que quería eso, quería que se vea así. Y bueno, y también la idea de esta nota es visibilizar, como hablábamos con Magrio, alguien que, el que hace, a ver, el que programa, el que hace la música, porque no es fácil, uno tiene que combinar todo, ¿no? El guión de un juego, es algo que hay un trabajo muy, muy importante detrás para poder realizar esto. Y además es nuestro, ¿no? Es argentino y está buenísimo y está con la impronta nuestra de Buenos Aires también. ¿Te sorprendió alguna opinión de alguien, capaz que algún famoso o alguien que vos dijiste, che, mirá, ¿quién se puso a jugar el juego? Lo que me sorprendió es que ese mismo día tuve como diez mails de noticieros, de cosos. Hicimos una nota con un periodista de crónica que intentaba entender el juego en vivo y fue una de las cosas más gracia. No entendía bien de qué estábamos hablando, había como una imagen. El juego llevó a mucha gente, alguna reconocida, que lo compartió y todo. Llevó a niños, llevó a grandes por ahí. No tanto los famosos me llaman más la atención como gente que lo jugó con el hijo y el hijo le sacó la computadora para jugarlo. Nosotros tampoco lo pensamos demasiado para... No sabíamos bien quién era el público, más allá de que queríamos que llegue a todos, que llegue a los niños y a los adultos, porque era un juego educativo. Eso de recibir muchas respuestas de personas muy diferentes. Me estoy riendo porque veo la de chiqui que dice, flaco, no te sobra. Te pide ahí el chiqui, ahí por la calle, pero hay de todo. A ver, hay de todo. Hay un mapa donde podés ir por la ciudad de Buenos Aires. Hay diferentes tipos. A ver, cuando uno entra al juego, va a haber diferentes tipos de forma de jugarlo. Entonces, todos los que jugamos, todos los que tuvimos Atari, todos los que tuvimos Nintendo, la jugabilidad es como engloba a todas las máquinas, podríamos decir. Y si hay un montón de minijuegos, más allá de que es como una especie de aventura gráfica donde hablar, cada tanto hay un minijuego tipo Galaga, tipo Frogger, Laberinto, un montón de guinos a juegos de Game Boy, de Super Nintendo, de PC, de Atari. Así que sí, todos crecimos con eso y era lo que queríamos mostrar. Y además de lo que hablábamos de eso, también tenés este juego en el cual tenés que... Es como Elige tu aventura, el libro que también tendríamos cuando éramos chicos, ¿no? Elige tu propia aventura, donde vos mismo vas eligiendo tu camino en este juego que la verdad, te recontra, felicito, y está buenísimo. ¿Y dónde la gente lo puede jugar? Lo puede jugar en ciudadanomala.com.ar. No hace falta bajar aplicaciones, escalar nada, desde un navegador de celular, de computadora de tablet, entran a la página, ponen jugar y lo juegan directamente. Recomiendo jugarlo en computadora más que en celular, porque es mucho más cómodo, pero se puede jugar en cualquier dispositivo. Y Magro, igual ya te digo que esto en unos meses ya se arranca el campeonato de Ciudad Anómala de Buenos Aires. Yo te digo, andá preparándote, andá preparándote. Sí, 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 sí. Tenemos como idea, cada uno volvió como a su rubro, pero tenemos ideas de que si aparece la posibilidad de ampliar en Buenos Aires, incluso de ampliar Cava y de que el personaje vaya más allá de Argentina. El Conurba me muero, porque encima en el Conurba tenés, en nuestro lugar tenés, tenés un mundo en cada lugar, porque tenés un mundo en La Matanza, un mundo en Avellaneda, un mundo en Lanús, un mundo en Lomas, tenés para hacer varios juegos. Sí, sí, sí. No, y además Magro, a ver, vos hablabas, ¿no? Escritor, dibujante también, ¿no? Sí, sí, sí. Presentando varios trabajos. ¿Cómo se viene el 2023? Te aprovechamos también para que nos cuentes un poco de... Bueno, yo, me pueden buscar como Magro Animaciones, yo, o sea, yo laburo como animador, más allá de los proyectos de personajes, cada personal trabajo para animar, para animar para terceros películas, publicidad y todo esto, pero bueno, este año seguiré subiendo animaciones, y estoy por largar una novela, ahora a mitad de años, suponemos, una novela nueva que también tiene cosas de ciencia ficción, y también hay guiños a la cultura argentina, así que estoy con esos dos proyectos. Bien, como muy bien dijo, Magro Animaciones, todos juntos en Instagram, ahí se ponen a seguir lo que hay de todo, en el Instagram de Magro hay de todo, para que puedan ahí disfrutar, hay algo de Wonder Boy, hay Mario, ah, bueno, sos parte del mundo de Reto Argento también, Magro, ya te damos el carnet. Sí, 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 sí. Pero la verdad, te agradezco muchísimo, la verdad, es, a ver, la creatividad de Reto Argento también, nos gusta visibilizar la creatividad del otro, y la creatividad con buena onda, cuando se le hace bien al otro también, está buenísimo, y la verdad, queríamos agradecerte, y también queríamos tenerte para que nos cuentes del videojuego, para que se sumen más, y para que en algún momento ya armemos el campeonato de este video. Bueno, vale, bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación y por difundir este trabajo que hicimos. Y éxitos en la investigación del Preciosaurio, y espero el tema de Munguito, si está por el oeste. O sea, corto y averiguo, y es la persona que yo creo la que me tiró el dato, si me investigaré un poco más. Gracias, Mario. Dale, un saludo. Y allí estaba Mario González, uno de los creadores de esta ciudad, justamente Ciudad Anómala de Buenos Aires, un videojuego increíble, totalmente recomendable, aquí como siempre, en Reto Argento Radio.